Por los que se fueron Ay corazón, late que late Que amor, olvidarte, olvidarte nunca Jamás Desde Bolivia para el mundo Andesur, y las jorregosas en el mes ¡Ey! ¡Ey! ¡Imposible no bailar! ¡Sangoré! Cada vez, cada vez que yo pienso en ti Vienen a mi mente los bellos, bellos recuerdos Tú eres y serás por siempre de la San Andrés Tu amistad, tu hermandad nunca olvidaré Gracias a la vida, por tantos y bellos momentos Si hay acordes, sentidos, nunca olvidaré Junto a ti, junto a ti, mi poderosa San Andrés Que eres lodo, que eres lodo para mí A moran, a moran de mi tierra Con orgullo entonaré Viva mi patria Bolivia Con orgullo cantaré Con orgullo cantaré Por todo por mi tierra ¡Oligia! Con orgullo cantaré Por todo por mi tierra ¡Oligia! Hermanos de la San Andrés De mi poderosa San Andrés Gracias por tanta pasión Gracias por tanta empresa, a puro bronce, fútbol, corazón Ocho años por mi patria, Bolivia Tu hermandad nunca olvidaré, gracias a la vida Por tantos y bellos momentos